¡Suscríbete al canal! Ay bueno, se me puso. Bueno, pues ahora yo soy... ¡Wormy! ¿Están listos para morir? ¡Sí! A ver... ¡Tengo que irme, chiquita! ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¡Tengo furia! ¿Tienes furia? ¡Furia! Ah, es que tengo que esperar que se recargue la furia. ¡Ahora sí! ¡Furia! Ah, ahora, ahora, escucho ahí un ruido preocupante. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos chicos? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wua! ¡No estoy enojada! ¡No estoy enojada! ¡Eeeeh! ¡Vi a alguien aquí! ¡Wue, hue, hue, huepa! ¡Ajá! 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 ¡Tumbe a alguien! A ver... ¡Ah! ¡Ya la levantaron! ¡Eh! ¿Por qué la levantan? ¿Y, Guti? ¡Rápido es para levantar, pero no para hacer los... Los... Los puzzles de la Guti. A ver, aquí no hay nadie escondido. ¡Ajá! ¡La furia! ¡Furia de titanes! A ver... A ver... ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Andamos en escondiditos. No veo nada. No veo nada. Aquí. Oye, chiquita, toda esta destrucción dejaste tú. ¡Claro! ¡Oh! ¡Claro, Guti! Todos los autos todos destrozados. A ver... ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¡Ah! Aquí ya hicieron uno. A ver, ¿dónde...? Yo te escucho, pero no te veo. A ver... ¡Ah! ¡Dónde está el Warmy! ¡Wormy! ¡Hola, hola! ¡Wormy bonito! ¡Wormy pechocho! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Ya sé dónde estás. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? ¡Wow! ¡Ah! ¡Esegú! ¡No me puedo separar! ¡No me puedo separar! ¡Sí ves! Mira, 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 mira. Vamos a ir a bailar en el... ¡Mira, mira, mira! ¡No me puedo separar! ¡No me puedo separar! ¡Ay, chiquita, cómo le hago aquí! ¡Uy, Agustín! ¡Uy, Agustín! ¡Soy una lombriz! ¡Que ando buscando víctimas! ¿No los has encontrado? No. ¡Ay, yo tampoco he visto ningún... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué, Guti, eh? ¿Qué? ¿Que ya hicieron los generadores? ¿Y para qué dices, eh? ¡Eh! 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 Mira, yo no es por nada, pero en el edificio donde tú estabas hace rato, pero ahí vi un teléfono. No sé si haya más. ¡Eh! ¡Ah! ¡Deja, voy, deja, voy, deja, voy con el compañero! ¡Compañero! ¡Eh! ¡Compañero! ¡Es que es aquí! ¡Ah! ¡Aquí está el código donde tumbaste al compañero! ¿A poco? Sí, aquí estaba el número para hablar. Ya lo vieron. ¡Wow! ¡Estoy siguiendo a una niña! Persíguela, persíguela. ¡Ay, sí! No me persigues a mí. Persíguela a ella, pero no me persigues a mí. ¡Ah! ¿Por qué no escapan, Guti? ¡Ah! Porque tienen que hablar por el teléfono, pero se me hace que no saben dónde está. ¡Ah! Le estoy dando y se levanta sola. ¿Cómo está eso? ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 Ya hablaste por teléfono, todavía no, Guti! ¡No! Porque no, tengo que andar cuidándole. Ya se me perdió la casa esa. ¿El código? Aquí está el código. Ya me lo sé. ¡Ah! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eh! ¡Ándale! Ahí está el helicóptero. ¡Ándale, chiquita! ¡Ándale! A ver, ¿dónde se van a poner los helicópteros? ¡Guau! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Guau! ¿Dónde están? ¿Qué? ¡Eh! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ya te vi, chicos! ¡Eh! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre, chicos! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Eh! 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 Pero me deja, voy al baño, antes de Guti ¡GUTEA! Me tumbaste, me tumbaste Ah, no, espérate, parezco pescadito Pero me tumbaste, pero no me... Ah, es que es lo que te digo, que por qué se levantaban Ay, chiquita, pero mira, ya me puso a reparar Pues repáralo Y también está el otro, chiquita, el otro Ay, no, Guti Estamos atorados aquí, mira ¡Wua! Los voy a poner nerviosos ¡Vámonos! Vámonos, vete, vete Ay, no, me chiquita ¡Ese chico se quedó ahí, no subió! ¿Achis? Ay, 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 ay Ey, las otras chicas, ¿dónde se quedaron? Ay, ya las vi ¡Wua! Ay, ya Pero, ¿dónde está la otra chica? Ah, corrió atrás de una pared de ladrillos Por ahí, cerquita Por ahí cerquita Está corriendo Ah, ya la salvó Le levantó Pero, ¿por qué no se... ¡Ay, por qué no se sobra el helicóptero?! Mira, mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está tirada en el agua En el agua, en el agua ¡Ah! Ahí está tirada en el agua la otra vez Ah, ya Oye, ¿no se salían? No Ah, el 6, el 6 Oh, oh Oh, no Esperen Ay, chiquito, no estás traduciendo nada Dice, ¿qué? Ha habido un grave error ¿Qué pasó? Todo comenzó cuando... ¡Eh! ¿Qué fue eso? Ah, es que teníamos miedo porque estaba el Kletus ahí del otro juego Pero no, no Él no es el culpable Ándale, Guti Ah, no, no Antes de que aparezca Sí, deja, voy a la parte de... Arriba Aquí No sé ¿Qué es lo que tenemos que reparar? Ah, tenemos que recolectar los... las calabazas ¿Las calabazas? Ah Sí ¿Dónde será esta? Ah, y aquí esto está Ok Las calabazas que están así... Ah, ya recolecté una yo Ah, bueno Nada más pasa encima, no lo agarres Ah, ok Ahí encontré otra Tres ¡Ay! Con ganas, chiquita Te estás encontrando todas Y... A ver... Ah, voy por acá Muy bien, chiquita, muy bien Oye, aquí en la parte de arriba no hay nada Ay, como que... Escucho algo Como que se escucha Sí A ver... Aquí no hay nada De este lado A ver, aquí arriba Voy a ir aquí arriba ¡Ah, ya encontré otra! ¿Y ahora? Cuatro ¿Ya? No, sí Ah, tenemos que ir al mausoleo ¿Dónde está el mausoleo? No sé ¿Dónde está el mausoleo? ¿Qué es mausoleo? Ay, no sé ¿Pero qué es mausoleo, Guti? Ah, el mausoleo es como una construcción, como una casita que ponen cuando te mueres Ah, o sea, esa era afuera, esa afuera, Guti, entonces ¿Por dónde, por dónde? Pues busca la salida En frente Sí Ah, ya la encontré Es a mero abajo, Guti, de la... Sí, pero ¿de dónde? ¿Pero qué parte? ¿Atrás? Del castillo principal Sí, adelante, atrás Deja, voy por ti ¿Por dónde? Nada más di adelante o atrás Aquí, 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 aquí Vete, vete, vete Vete, 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 abajo está el mono Ahí viene, ahí viene Pero es allá abajo Ahí está la puerta, la salida Bueno, le saltamos por aquí, mira, saltamos por aquí ¡Ay, no, me pegó! Me pegó, chiquito Sí, ahí voy, ahí voy, espérate Sí, no Campeé Dime, dime cuando se vaya, Guti Sí Ya se fue al segundo piso Va al segundo piso A ver si no campeé Está campeando desde arriba Vámonos, vámonos, vámonos A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Ahí, ahí, el lo verde, el lo verde, el lo verde, el lo verde Lo veo, lo verde, no veo Ah, sí, el cansan ¡Eh! Ay, Guti, ¿qué pasó? Me atrapó en la mera salida Ya había pasado Ay, Guti Bueno Bueno, ni modo Pues ya Hasta ahí, chicos Gracias, chicos, por vernos Hasta pronto Cuídense, los queremos Adiós, amigos Adiós Y sí Bye, bye Bye Bye, bye Adiós ¡Suscríbete!